Quiero mirar Al hombre que me salgo Quiero mirar El que salgo y miro por mi Quiero mirar Al hombre que me salgo Quiero mirar El que salgo y miro por mi Un día quiero mirar la cara de Cristo No sé cuándo, no sé dónde Un día quiero mirar la cara de Cristo Pero sé que ahí estaré Un día quiero mirar la cara de Cristo No sé cuándo, no sé dónde Un día quiero mirar la cara de Cristo Pero sé que ahí estaré Quiero, como quiero Quiero mirar al hombre que sufrió Quiero, como quiero Quiero mirar al hombre que sufrió Sangro, murió por mí Quiero mirar al hombre que me salgo Quiero mirar al hombre que me salgo Quiero mirar al hombre que me salgo Quiero miro por mi Un día quiero mirar la cara de Cristo No se cuándo, no sé dónde Un día quiero mirar la cara de Cristo Pero sé que ahí estaré Un día voy a mirar la cara de Cristo No sé cuándo, no sé dónde Un día quiero mirar la cara de Cristo Pero sé que ahí estaré Quiero, como quiero Quiero mirar al hombre que sufrió Quiero, como quiero Quiero mirar al hombre que sufrió Sangro murió por mí Sufrió y sangro por mí Sangro y murió por mí Murió por mí Un día voy a mirar al hombre que sufrió Un día voy a mirar al hombre que sufrió Un día voy a mirar al hombre que sufrió